¿Su nombre, señorita? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Reina Ischuncanea Jukietz. ¿Su profesión? Yo soy graduada de maestra de educación primaria urbana. ¿En sus tiempos libres qué más le gusta hacer? Pues a mí me gusta leer libros que sean interesantes y a la vez me gusta abordar huiles de persona. De salir electa como reina indígena, ¿cuál serían sus pequeñas acciones a favor de nuestra cultura? Bueno, a favor de nuestra cultura podría, si llegara a ganar, representar a nuestro querido pueblo de Patsún en las diferentes actividades que se llevarán a cabo en diferentes municipios. ¿Una invitación especial a la población para que sea acto presencia en todas nuestras actividades organizadas por la UNI? Bueno, yo invito a toda la gente, a toda la población de nuestro querido pueblo de Patsún para que asistan, para que presencien nuestras actividades culturales y para que no perdamos esa costumbre de ser, de socializarnos con diferentes personas. Finalmente, un breve mensaje a la juventud. Bueno, yo exhorto a toda la juventud para que se acerque con nosotros a nuestras actividades socioculturales que se nos presentan, para que no perdamos la cultura, no perdamos ese entusiasmo que tenemos todos los jóvenes de participar y promover a nuestro querido pueblo de Patsún. Gracias.